Bueno, ayer debutó Sergio Massa como precandidato a la presidencia en un acto junto a Cristina Fernández de Kirchner, donde la protagonista fue la vicepresidenta, opacó totalmente a Sergio Massa. Era un acto además que tenía que ver con la repatriación de un avión donde se hacían los funestos vuelos de la muerte, en la ESMA, el centro clandestino que manejaba la Marina durante la última dictadura militar, donde a los secuestrados, torturados, los subían adormecidos a un avión y los arrojaban al río La Plata para que murieran ahogados de esa manera. La cuestión es que hubo una investigación periodística que detectó uno de estos aviones en Estados Unidos y lo trajeron para emplazarlo en el Parque de la Memoria, como Cristina Kirchner dijo, porque había toda una controversia, Madre de Plaza Mayo, que decían que había que fundirlo y hacer con eso un pañuelo, la idea de si hay que exhibir o no un objeto que tuvo tal uso durante la dictadura. Yo creo que sí, porque te causa impresión, te causa mucha impresión. Bueno, en el Centro Cultural Aroldo Conti, que es el que está adentro de la ESMA, hay un falcón, todo desarma, que en realidad es una obra de arte, es un falcón todo... ¿Desarmado? Como si fuera desguasado, pero es el falcón. Los falcón que usaban sin identificación los militares para secuestrar, ¿no? Bueno, mientras tanto, Cristina Fernández Kirchner, en ese contexto, estaba recaliente, estaba realmente muy enojada con todo lo que trascendió, estaba muy enojada con Alberto Fernández por cómo fue el cierre, y dijo, bueno, más así, y contó todo, a ver. El viernes, y esto quiero dirigirme a los militantes fundamentalmente también, deben haber visto con sorpresa, de repente. ¿Cómo no va a haber sorpresa si durante un año y medio nos tuvieron batiendo el parche con paso, 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 y la democratización del peronismo? Vamos, vamos, que soy peronista. Y todos los cargos que ocupé en mi vida fueron por el voto popular. Nadie me firmó un decreto para sentarme en un sillón. Toda la vida ocupé, por lo tanto, la democratización como objetivo, sobre todo después que nuestro espacio político perdiera las elecciones, como las perdió en el año 21, la derrota parlamentaria más importante de la democracia del peronismo, donde perdimos por primera vez mayoría y quórum propio en el Senado. La verdad que si la solución es la paso y pelearnos entre nosotros, la verdad... Bueno, él está hablando a Alberto Fernández. Alberto Fernández decía que hay que democratizar el peronismo, hay que ir a paso y se nos batieron el parche un año y medio, y le dice a Alberto Fernández, justo vos que venís de la peor derrota que tuvo el periodismo, el periodismo, el peronismo, desde la democracia, porque las elecciones de hace dos años fueron realmente la peor elección que haya tenido el peronismo, dice, el contexto no daba para que nosotros fuésemos a un apaso. Y ahí Cristina Fernández Kirchner siguió explicando y dijo, le hablo a los militantes, porque ella sintió la necesidad de explicar primero por qué lo sube a Guado de Pedro, por qué lo baja de Guado de Pedro y por qué termina yendo con Sergio Massa. Cuando leo por ahí que los gobernadores pedían que no fuera él o que fuera Sergio, eso no es cierto. Los gobernadores querían una lista de unidad, una lista de unidad que tenía que tener el consenso del presidente de la nación y del presidente del partido, obviamente de todos los sectores que componemos el frente mayoritariamente o minoritariamente, por el consenso de todos. Es obvio que para llegar a ese consenso que la aprobación del presidente Guado de Pedro no iba a tener la aprobación del presidente. No te preocupes. Ella lo mira a Sergio Massa y le dice, no, no te preocupes, teníamos que ir a una lista de unidad. En un momento se pone a leer un WhatsApp que le manda un gobernador directamente. Y dice, sí, pero dice, bueno, teníamos que tratar de evitar la paso, dice, porque venimos de una derrota, porque estamos gobernando, porque lo pedían los gobernadores. Ahora ella dijo, en caso de que hubiese paso, nuestro candidato era Guado de Pedro. La lista de unidad apoyada por gobernadores, por intendentes, porque nosotros no tenemos ningún problema, pero si hay paso, nuestra fuerza va a ir con candidato propio, va a ir con Guado de Pedro, que era nuestro candidato si hubiera habido paso. Bueno, después cuenta que, bueno, que llegan a una fórmula de unidad, que ella le dice a Alberto Fernández, sugerime un vice, o sea, que Alberto Fernández podía sugerir un vice, que lo que sugiere Alberto Fernández era inviable, porque pide a Victoria Tolosa Paz. Y termina diciéndole, bueno, al final lo único que quería era dos puestos en la lista de diputados. Ella dice que ella habló con Scioli una vez que la lista había cerrado, que ella nunca le va a pedir ni le pidió a nadie que se bajara, que eso no lo haría nunca. El que hizo ese trabajo fue Alberto Fernández, llamándolo a Scioli y diciéndole que bajara su candidatura. Se calentó porque dice que Scioli le contó, dice, bueno, iba a contarme la charla que tuve con Scioli, pero no la voy a contar, total, ya salió publicada en los diarios, dijo Cristina Fernández de Kirchner. Y se calentó muy especialmente con la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz. Hasta el pasado día viernes teníamos a la ministra de Desarrollo Social de nuestro gobierno planteándole elecciones internas al gobernador de la provincia de Buenos Aires. Esta era la situación. Y teníamos a nuestro embajador en Brasil con todo el derecho del mundo. No estoy hablando de que no tengan derecho, estoy hablando de las consecuencias de esto para presidente. Bien, todo esto decía Cristina Fernández de Kirchner con Massa que la miraba quietito al lado. Después en un momento dijo... No, a la espera, ¿no? Porque venía, Cristina venía repartiendo para todos lados y estaba ahí a la espera a ver cuándo le tocaba. No, a Massa le dijo que es un fabullero, ¿cómo se llama? Farullero, fabullero, que le gusta apostar. Yo no conozco el término, no sé qué quiere. Fugero. Fugero. Fugero, ahí está. ¿Qué quiere decir Fugero? No sabemos, ¿no? No sé, una apostadora. Vos sos medio Fugero, che. A ver, estamos buscando. Vos sos menos Fugero, che. Fugero. Fugero, sí. Sí, como que es medio Fugero. No sé si dice... ¿Es Fugero o Puchero? No, no, Fugero. Acá dice Fugero, la denominación es falso, engañoso, timador, estafador, deshonesto, tramposo. Sí, en realidad lo que está contando es que apostaban. Ella dice... A ver, ¿lo tenés? Y me dice... Voy a tratar de traerlo para el 8 de diciembre. Está hablando del avión que trajeron de los vuelos a la muerte. A ver, estábamos en noviembre. Es buena la voluntad. Creo que los militantes tenemos en la voluntad un valor... Pero Gramsci decía, ¿no? Con el pesimismo de la razón y con el optimismo de la voluntad. Pero, si hay demasiada voluntad, puede venir en voluntarismo y entonces hay que corregir y moderar. Le digo, no vas a poder traerlo, Sergio. Y ahí empezó porque vos sos medio Fugero. Fugero, Fugero. Porque cada cosa que le digo, te apuesto esto, te apuesto lo otro, te apuesto un costillar, te apuesto esto... Bueno, no importa, hay gente que apuesta. Y está bien apostar. Porque para ganar también hay que apostar, siempre, ¿no? Bueno, ella cuenta... Le tira como medio vendehumo porque cuenta una intimidad donde están discutiendo. No, yo traigo el avión porque tenía que traerlo de Estados Unidos. Entonces, estábamos en noviembre. Me dijo que lo hiciéramos el 10 de diciembre. Yo le dije, no, no vas a llegar tan pronto. Y más, te apuesto, te apuesto, terminan trayendo el oro seis meses más tarde, ¿no? Seis meses más tarde, sí. Bueno, y esta última de Cristina Kirchner hablando de la Ciudad de Buenos Aires. Ellos le dicen feudo a los del interior. Los de acá, los del Macri y en la ciudad. Yo le digo, la comarca escriturada por la familia Macri. Cava es una comarca escriturada por la familia Macri. Está Macri, ahora está el primo. Sin embargo, nadie dice nada. Siempre se refieren a los caudillos del interior. Felicitaciones a Gillo que acaba de ganar las elecciones en Formosa. 30 años lleva Gillo, ¿no? Formosa. Ahí va. Bueno, hay que ver qué pasa con Macri. Hablábamos hace un ratito con la candidata a la izquierda en la Ciudad de Buenos Aires. Una de las candidatas que nos decía que van a impugnar porque entienden que no cumple con el requisito de tener cinco años de residencia en la Ciudad de Buenos Aires previa a las elecciones. Mientras tanto, Sergio Massa, que ahí había estado, digamos, bastante opacado, después fue un acto con Máximo Kirchner en la provincia de Buenos Aires, lanzamiento de Federico Ottermín como candidato a intendente en Lomas de Zamora. Es la mano derecha de Isaurralde, actual presidente de la legislatura, que va a ir por Lomas de Zamora. Quiero agradecerle a Eduardo Guado de Pedro, que fue uno de los arquitectos más importantes de esta unidad de Unión por la Patria. Agradecerle al presidente del Partido Justicialista y primer candidato a diputado nacional, compañero y amigo, compañero de muchas horas de mate en la Cámara sobre todo y antes. Gracias, Maxi, por acompañar, por soñar, por creer, por animarte a enfrentar también este desafío. De los ñoquis de la Cámpora a compañero, gracias, Maxi, de tantos años ahí abrazado con Cristina Kirchner. También, Cristina Kirchner, Massa no es, digamos, un candidato que despierte mucho entusiasmo entre el kirchnerismo más puro. Entonces, el acto también, si bien, claro, queda muy opacado, Massa fue un acto de Cristina Kirchner de darle, digamos, sus banderas también que tienen que ver con la lucha. Un acto de derechos humanos. Un acto de derechos humanos y demás. Es una Cristina Kirchner apoyándolo mucho más proactivamente de lo que vimos alguna vez a Cristina Kirchner con Scioli. Ella siempre opaca al que está, está bien, le dijo que era un tramposo, le dijo que era... Pero su intención, digamos, hay que saberla leer, era una intención de... Lo rodeó de madres, abuelas. Madres, abuelas y explicarle a la militancia propia el porqué de Sergio Massa, ¿no? Bueno, mientras tanto, Alberto Fernández, el... que le dije... la bronca con la que habló Cristina Kirchner en ese acto de Alberto Fernández, estuvo ayer en Brasil hablando de Atahualpa Yupanqui. Allá en Argentina, un poeta al que amamos, Atahualpa Yupanqui, suele decir que un amigo es uno mismo con otra cara. Nosotros los argentinos encontramos en nuestra vida al Brasil y los brasileros encontraron su vida al pueblo argentino. Y yo en lo personal, encontré en mi vida a un enorme hombre, a un entrañable amigo, que se llama Lula de Atahualpa, es Alberto con otra cara. Es Alberto con otra cara. ¡Alberto! No, pobre, encima ayer se difundió la foto que no es granadero, que son unos soldados brasileños que están con un sable extendido. Alberto Fernández está llegando a verlo a Lula, está inclinado y parece que lo atraviesa el sable de punta a punta. Sí, que está hecho como brochette. Como brochette, sí. Sí, quedó como una brochette. Bueno, mientras tanto, Mauricio Macri, recaliente también, el expresidente, hablando... el agregado de Macri ayer, hablando de la hiperinflación. Estamos viviendo una época muy triste en la Argentina, ¿no? Este gobierno nos ha llevado a una decadencia inédita, por lo cual cualquier solución que encuentren ellos, con tal de que sean un poco más responsables de lo que han sido hasta ahora, estos meses que les quedan, que entreguen el poder sin hacer más daño del que lo han hecho, que tratan realmente de no seguir despilfarrando, desordenando la economía de todos los argentinos, porque nada puede funcionar cuando estás al borde de la hiperinflación. Bueno, dijo eso ayer, Gabriel Rubist, en el número 2 de masa, dijo que esta semana va a haber anuncio de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y que el número de la inflación de junio previó que va a ser un poquito más a la baja. Venimos 8, 4, después 7... Ya me olvidé. Sí, ya... 7 algo, 7... 7, 8. 7, 8. 7, 8, dice que va a estar más cerca de 7 que de 8, ¿no? Sí, entre 6, 8, 7, 2, ese es el rango que se está manejando. Bueno, mientras tanto, Luis Juez, recaliente con el escrutinio en Córdoba, va a pedir el escrutinio definitivo antes de reconocer la victoria del candidato peronista Martín Yarjora, el actual intendente de la ciudad de Córdoba. Hay mucho pase de factura por Larreta coqueteando con un acuerdo con Schiaretti, que es el jefe del peronismo con Bordobés, al que le disputaba la elección Luis Juez, diciendo, che, me perjudicaste porque mirá qué justito que estaba la elección. Cuando lo daban por perdido todas las encuestas, una vez más. ¿Qué dijo Luis Juez? ¿Aceptás que te ganaron por poquito o no? No, 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 yo a los tramposos no le acepto nada. No, no, nada. Hubiesen hecho las cosas como corresponde y me hubiese ido a meterle un abrazo como Dios manda. Ahora, siento hoy una gran desilusión porque siento que me quedé a mitad del camino. Siento que no ganó una banda de tipos sin ningún escrúpulo, que utilizó todos los recursos. Siento que fue una campaña de mierda, la verdad. Usaron todo, toda la plata del Estado, todos los recursos. No, 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 a mí, a mí. Yo soy un gran, un buen perdedor cuando soy un perdedor, pero cuando los tipos te juegan de esa manera, con semejante mugre, con semejante operaciones, la verdad que tengo una gran desilusión. La verdad que esperé que Jaretti se fuera de otra forma. Vos sabés que jueves, viernes y sábado los tipos repartían, escuchá esto, Pablo, colchones, frazada, subsidio, plata, a los discapacitados un bono de 160 mil pesos. Escuchá esto, Pablo, droga, droga, droga. Yo soy abogado penalista, Eduardo, me contaban que el sábado hubo una reunión con picos dirigentes deportivos barras bravas de los clubes más importantes de Córdoba. De todo, de todo, de todo. Bueno, está hablando con Eduardo Feynman y con Pablo Rossi en La Nación Más, este es Luis Juez, diciendo que repartía droga a su contrincante en Córdoba. Sí, ahí Feynman me parece que estuvo bien porque dijo, ¿tenés alguna filmación? ¿Tenés algo? Alguna prueba. Alguna prueba y ahí dijo, no, yo soy abogado penalista. Bueno, digo. 7 y 15 de esta mañana, 13 grados 1 la temperatura en este momento. 7 y 15 de esta mañana, 13 grados 1 la temperatura en este momento.